Pero los danceres van como... SIKI 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 Quieren aprender el SIKI Escuchame, pero... Préstame, pero... Pero no tiene, pero no se abre No, sí, se abre Se abre, se abre, se abre ¿Es tu hermano? Sí ¿Cuál es el secreto para una mujer feliz? El dinero ¡MONEY! Porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Pony Ronnie Como siempre, yo soy Pony, detrás de cámaras es el gran El único, el incomparable Y al que le dicen, el queso ¿Por qué? Porque lo hicieron simplemente para no tirar la leche Y el día de hoy tendremos un programa sensacional Ven, acompáñame y disfruta De esta poderosa merca Diseñada para generar en ti un jajaja Let's go! Hola, ¿cómo estás? Estoy bien ¿Cómo estás? Estoy bien Just bien, ¿por qué? No, nada Tienes que ser genial Es increíble Este es el mejor día de hoy Sí, en Perú ¿Estás disfrutando? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? ¡Wow! ¡Es real! ¿Estás trabajando? Sí Están protegiendo a ti de mis ojos malos Ok, ok Tienes ojos malos No, no como tu, por ejemplo ¡Oh! 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 ¡Guerrero! ¿Cómo estás, hombre? Me gustó tu equipo Me gustó tu equipo Me gustó tu equipo Sabes, perdimos, hombre Qué triste ¿Qué tienes que decir sobre eso? Ah, sí ¡Guerrero! Gracias, hombre La Biblia Lígan la Biblia Estoy haciendo exorcismo Si alguien necesita De repente para, este Hay personas que están con el diablo adentro Sí Hay personas que tienen otra weá adentro ¡Oh! ¡Fokemonic! ¿Será esta weá? ¡Oh! 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 ¿Qué fue, weá? ¡Poli! ¡Oh! ¿Qué tal, eh? Ay, locro Paro viendo tus videos Siempre Gracias Algún día me encontraré Algún día Aunque lo veas ese 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 día Uff ¡Felizmente! ¡Felizmente! ¿Qué tal, Toby? ¿Ven de Pocket Runnings? Sí Es un truquito, pey A ver Si, si, si Oye, acorta No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y sabés mi amigos? ¿Y sabés mi amigo? Me llamaron Hagrid ¿Hagrid? No ¡Bien! Porque de mis cabos ¿Por tu cabos? Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡No! No, no, no No, no, no No, no, no No, pero... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Te dije Te dije Ahora es tu turno Tú primero Me acuerdo No se abre Se abre A ver ábrela No no no, muy privada Eso se abre en privado Todo en privado ¿Para qué es eso? ¿Para YouTube? ¿Está bien algún programa? Poli Ronnie Mira yo hago esto A esto me dedico Dice Stripper Cumpliré todas tus fantasías Soy Chipi pero me muevo bien Whatsapp 999 ¿Qué fue? Chucky Oh no Chucky tiene colores Oh no Oh shalom Shalom Manishmahi 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 Very good Manishmahi Adjafah Gracias Anilo Ani envi Atahati Atahati Yeah We know, we know, we know Try to say Ani gaev Ani gaev Ah nice Ok ok What does it mean? I'm hungry I'm hungry Boile hall shawarma I'm ready for Israel Hola si adelante ¿Cómo estás? Bien ¿Venías a la cámara? No Ah, pensé que venía a la cámara Dije que quiere ser entrevistada ¿Usted maestro? Si ¿Cómo le va? Bien, gracias ¿Usted se acaba de Perú? No, de Colombia Ah, ¿parcero? Ah, ¿también es colombiano? No, 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 no Ah, ¿parcero de Medellín a un bebaría pues? Si, si, si Rolo, Rolo Rolo Rolito ¿Y cómo va la cosa para allá? ¿Está de visita o ya permanente? No, de visita ¿Y hasta cuándo? No, ya mañana nos vamos ¿Mañana? ¿Por qué tan rápido? No, porque ya estuvimos en curso Unas amigas ahí que le puedo presentar, ¿ah? Tráigalas ya ¿Sí? No, pero las de allá son mejor No, no, las mujeres todas fuertes son No, pero a mí me han dicho que Medellín el poblado No, no, en Medellín se tiene unas mujeres increíbles ¿Y qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué hicieron? Para ¿Para? ¿Hicieron ahí como que un arreglo genético? No, lo que pasa es que se preocupa mucho por su cuerpo Sí, ¿no? Mucho gimnasio, mucha... mucho fitness, mucho todo esto Mucho doctor también Ah, no, soy fitness por todos lados No, mucho cuchillo, full cuchillo, full history ¿Estás de Grecia también? Sí ¡Mucho! ¿Vas en la Colisea? No No Es de Italia No es de Italia No es de Italia ¡Edit! 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 ¡Oh, Grecia! ¡Oh, entonces! ¡Aquiles! ¡Sí! 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 Gracias, chicas ¡Hola, César! ¿Qué tal? Amigo, ¿cómo te va? ¿Es cierto que existe una ley en la que dice que tienen que ir con bozal? Sí, pero estos perros no ¿Por qué no? ¿Qué raza es? Este es un American Bull Ese sí tiene que ir con bozal No, amigo Ese me puede corto ¿Me puede sacar toda la pantorrilla? Para nada ¿Seguro? Segurísimo Está bien, perfecto ¡Suerte! ¿Tienes un marido? Sí Un marido Un marido ¿Cuál es el secreto para un marido marido? Money Money ¡Money! ¡Alotos Money! ¡Alotos Money! ¡Arriba Alianza! ¿Eh? ¿Ah? ¿Arriba Alianza? ¿Arriba Alianza? Hermano ¿Te acuerdas que cuando estábamos en Arequipa preguntamos a las personas? Ni siquiera preguntamos, weón Solamente me acerqué y les dije entonemos y la gente respondía cantando el himno Bueno, te cuento que eso pasa en Arequipa y en otras ciudades ¡Excepto en nuestra capital! ¿Quieres ponerlo a prueba? ¡Pongámoslo a prueba! ¡Let's go! Oye, ¿eres de acá de Lima? Claro ¿Nacido? Claro ¿Crecido? Claro ¿Desarrollado? Obvio ¿Cuándo es el aniversario de Lima? Sí, fue la memoria Una más fácil ¿La primera estrofa del himno de Lima? No sé ¿Nada? Tranquilo papi, no pasa nada Vaya, vaya por esas gatas fieras ¿Son de Lima? Sí ¿Cuándo es el aniversario de Lima? No, Vivi, no me haces esas preguntas Ya, una más fácil Cántame un pedacito del himno de Lima ¿El himno de Lima? ¿El himno de Lima? Sí, claro No tenía conocimiento acerca de ello Sí tiene himno Sí tiene himno Sí, 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 te lo juro ¿Tiene su himno que se canta? ¿Adivina cuándo? ¿Hoy? No, en el aniversario ¿Eres de acá de Lima? Sí ¿Tú también? Sí ¿Cuándo es el aniversario de Lima? No me haces, chao Es que estaba hablando con mi mamá Ya, Jimena ¿El aniversario de Lima no lo es solo al hombre? No sé Él debe saber Sople, pez Ya, una más fácil Una más fácil Una más fácil Primer estrofa del himno de Lima Somos Lima Somos Lima No Iba a decir exactamente lo mismo Sí ¿El himno de Lima? Ah, no Es del Perú Es del Perú ¿El de Lima? ¡Hala! ¡Pel de Lima! ¿Pel de Lima? ¿Pel de Lima? Sí Sí Difícil Sí 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 Y el de ahí se dice, ¡Siqui, siqui, 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 ven bailando! ¡Siqui, siqui, la aventura sin parar! ¡Siqui, siqui, siqui! Pero los danciers... ¡Siqui, siqui, siqui, siqui! Quedan aprender el ciqui, el ciqui, el ciqui steppe. No. ¡Ven pagarles para el ciqui, siqui dance! No! No, no... ¡Es fake! ¡No! No te crees eso! ¡Es real! ¡Vale, no puedo decirlo! ¡No, no lo hagas para mí! ¡Por favor! ¿Por qué? ¡Por qué es eso? que es casi real me pico como una cigarra como que sea ya ok, ya como chicas wow real money ya es esa es la actitud ahora vamos a la danza chiqui oh como que hay como que está solo me rodeamos chile ¿por qué? es el pololo ¿como va a ser pololo? ¿Estás viejo ya? Sí, tienes un milla ya recorriendo. Ya, pero entrevista me pone ya. Sí, ¿cachay o no cachay? ¿Me está hablando el chileno? Al tiro me empezó a hablar el chileno. ¿Cachay o no cachay? ¿Cachay? ¿Siempre cachay? ¿Y si cachay bien o cachay mal? No sé, tendría que averiguarlo. Vamos a averiguarlo, ¿me parece? ¿Me deja...? Ah, no, creo que no me han permiso. No, pero si usted me dice ¿cachay o no cachay? ¿Cachay? Ay, no, pero tú no me grabís, pues si es. No, pesito tiene que salir, po. ¿Dónde? En la Televisión Nacional de Perú, po. ¡No! Sí. Vamos a cachay porque ya me dijo que sí. Vamos a cachay, vamos a cachay. Porritos, espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Poli Roni para ti. Como siempre, yo soy Poli y detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable y al que le dicen gato bebé. Porque le encanta la leche. ¡Fuck it Ronix! Y el día de hoy tuvimos un programa espectacular. No olvides dejar un comentario, dejar un like y por supuesto... ...compartir esta potente merca. O no lo hagas. Porque... ¡Nunca lo haces! Será hasta un siguiente episodio. ¡Let's go! ¿El de Lima? Nunca lo cantaron en mi colegio. En el mío tampoco. Entonces, ¿cómo pretendes que me lo sepas? Exactamente, ¿la culpa es de quién? Del presidente. Del presidente. Mádanle un mensaje. Deberían... Presidenta. Presidenta. ¿Cómo se llama la presidenta? ¿Qué? El presidente. El presidente. ¡Ayúden? Oye. El presidente. ¡Ayúden.